¿Cuáles son los diferentes tipos de apoyo para el cáncer de ovario? Varios tipos de apoyo para el cáncer de ovario pueden ayudar a evitar que los pacientes se sientan asustados o solos y también pueden educarlos sobre la condición. Una forma popular de apoyo para aquellos pacientes con cáncer de la mujer incluye la terapia de grupo, durante la cual los pacientes pueden encontrarse con otros con la misma afección médica. Para los pacientes que prefieren usar internet para obtener ayuda, hay foros y salas de chat disponibles para que puedan hablar sobre sus sentimientos y los datos básicos de la enfermedad. Las formas tradicionales de apoyo al cáncer de ovario incluyen médicos, amigos y familiares, así como publicaciones y empresas que pueden ofrecer una gran cantidad de conocimientos y comodidad. Uno de los tipos más comunes de apoyo para el cáncer de ovario es la terapia de grupo, que permite a los pacientes discutir sus emociones con otras mujeres que están pasando por la misma experiencia. Muchas ciudades, tienen al menos un grupo de terapia dedicado a discutir los cánceres de las mujeres. Con frecuencia, se alienta a los miembros a asistir a todas las reuniones, pero por lo general, solo pueden asistir cuando necesitan hablar, también. Los grupos de apoyo a menudo son gratuitos o de bajo costo y pueden ser dirigidos por una enfermera, un psiquiatra o un sobreviviente de cáncer de ovario. Algunos pacientes, tienen un horario apretado o se sienten incómodos al hablar sobre la enfermedad con otras personas en persona, por lo que pueden buscar ayuda para el cáncer de ovario en línea. Hay salas de chat disponibles para esta enfermedad específica, y funcionan de manera similar a las sesiones de terapia grupal, ya que los miembros pueden conversar libremente sobre sus experiencias con esta condición. Los tableros de mensajes en línea también pueden ser útiles, ya que permiten que los pacientes escriban cómo se sienten, los publican en línea y, finalmente, obtienen las respuestas de otras personas que sienten de la misma manera, aunque puede llevar días recibir una respuesta. Aquellos que se sienten más cómodos con el teléfono que con Internet pueden utilizar una línea telefónica directa atendida por personas capacitadas para ofrecer recursos o apoyo a los pacientes que llaman. Las formas de apoyo al cáncer de ovario que involucran tecnologías son generalmente gratuitas y permiten a los pacientes expresar sus sentimientos a pesar de ser demasiado tímidos o demasiado ocupados para las sesiones de terapia grupal. Las formas tradicionales de apoyo del cáncer de ovario a menudo atraen a los pacientes. Por ejemplo, muchas mujeres confían en su médico o enfermera para proporcionarle información y datos sobre el cáncer de ovario. Las publicaciones impresas, como libros o folletos que se entregan en el consultorio del médico, también cuentan con detalles sobre el cáncer de ovario, así como recursos disponibles para aquellos que necesitan más información. Además, los amigos y la familia a menudo son fuentes de apoyo para las mujeres que luchan contra el cáncer de ovario, escuchan y pueden calmar algunos de los temores comunes asociados con esta enfermedad.